Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Baseball Club. Vladimir Guerrero Jr. está con nosotros. Recuerden que a través del chat de este Zoom pueden solicitar sus preguntas. Y vamos a darle la primera a Jordan Abreu de La Voz del Fanático. Buenas tardes Melvin, buenas tardes Vladimir y a los colegas aquí presentes. Vladi, mi pregunta va en el enfoque que tienes para tu debut del día de hoy. ¿Y qué representa para ti el retornar nuevamente ahora con el equipo de Los Leones del Escogido? Bueno, yo creo que me siento bien, me siento bastante contento de estar aquí de nuevo, ¿me entiendes? Enfocado todo el tiempo, mantenerme con el equipo, seguir los pasos que ellos van llevando hacia ahora y tratar de hacerlo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar. Tiene pregunta ahora Junior Martínez de Amalgama. Saludos Melvin, saludos Vladimir Guerrero Jr. y saludos a todos los colegas. Vladimir, mi pregunta va con el trabajo que ha venido realizando con tu físico. ¿Y qué de cierto hay de que la Organización de Toronto quiere que tú estés en la tercera base? Bueno, yo me siento bien, me siento bien, seguir trabajando, incluso ahora acabé de hacer mi cardio, de hacer mi rutina y como te digo, enfocarme siempre y para tratar de llegar en buena forma a hacer pitrenes. Johnny Fragiel de NTI Radio tiene la palabra. Muy buenas tardes, Vladimir, te habla Johnny Fragiel de NTI Radio y Tiempo Extra RD. La pregunta es la siguiente, la transición que hiciste de tercera base a la primera base en las grandes ligas, ¿dónde te sientes más cómodo jugando? Y si tienes algún tipo de trabajo especial para jugar a la primera base acá, y hasta cuándo va a jugar Vladimir Guerrero con los leones del escogido, gracias. Bueno, primeramente, hasta ahora no tengo restricción, ¿sabes? Depende cómo vaya la cosa y cómo el cuerpo mío se sienta y es que el equipo decidió aporarme, pero primeramente, yo en primera me sentía un poquito cómodo ya al final, pero al principio me sentí incómodo, no igual que en tercera, que ya llevo cuatro años jugando tercera y de venir de cuatro años jugando una posición a un año así de repente, tan rápido jugar primera, uno no se acomoda muy bien. Y no, aquí yo vine al escogido para jugar tercera y a prepararme bien en tercera. Vamos a darle el turno ahora a David Ben de las mayores. Bueno, Vladimir, buenas tardes. Siguiendo ese tema, ¿tu aspiración es volver a jugar en tercera en Toronto con eso de jugar en tercera ahora con el escogido? Sí, yo creo que por eso una de las primeras cosas que estoy aquí es por eso para volver a tener mi enfoque en tercera y seguir trabajando fuerte en mi condición. Tiene pregunta ahora a Darlene José de Top Deportivo. Gracias, Melvin. Vladimir, preguntarte si de frente a esta temporada que para ti inicia el día de hoy, algún consejo, alguna recomendación de tu papá, específicamente, de Nilo que vienes de un cambio con tu físico que has estado trabajando y que bien has dicho públicamente que quieres dar un honrón, tu primer honrón en la liga invernal. Bueno, yo creo que el consejo es que siga trabajando fuerte, que aunque esté jugando que no pare de trabajar y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Terminé de hacer, como dije ahorita, mi cargo y yo creo que seguir trabajando. Y sí, desde Dan Honrón, cada uno de nosotros quiere dar su primer honrón aquí en Dominicana, ¿me entiendes? Y se siente muy bien cuando tú dan un honrón y imagínate aquí en República Dominicana. Tiene la palabra Adán Soriano de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Muchas gracias, Melvin. Saludos, Vladimir. Bienvenido nuevamente al Escogido. Una nueva oportunidad con el conjunto rojo que se te da nuevamente luego de tu debut en la temporada 2018, cuando fuiste elegido por ese mismo conjunto. Tus expectativas reales con el conjunto, tomando en cuenta el buen momentum que tiene el escogido. Esa pregunta. Y la otra, relacionada a las grandes ligas. Entonces, Toronto no estaba pautado para competir en esta temporada. Sin embargo, con el tiempo fueron añadiendo varias piezas, como Jonathan Villar, entre otros jugadores, para llegar a los playoffs. Cuéntame de esa experiencia tuya en los playoffs, esta temporada de grandes ligas, una temporada recortada por la pandemia. Bueno, yo creo que primeramente, la primera pregunta es, sí, cuando me eligieron en el 2017, yo creo que me abrió la puerta y quise jugar aquí en Dominicana con el escogido. Y me siento bastante cómodo, me siento como si fuera en Toronto. Y sobre la segunda pregunta, nosotros del tiempo, desde que comenzó la temporada, sabíamos que íbamos a llegar a los playoffs. Yo sentía que íbamos a llegar a los playoffs y seguí trabajando, seguí trabajando. Seguimos trabajando. Cuando llegaron bastantes peloteros, llegó Tyjuan Walker, llegó Ray, llegaron unos cuantos, llegó Villar, ¿sabes? El equipo se puso mucho mejor. Y yo creo que, confiando, confiando, y el año que viene de DP Trainer, vamos a tener el equipo en conjunto y seguir hacia adelante y tratar de llegar a la corona 2021 a Toronto. Rafael Padilla tiene la palabra. Saludos, Vladimir. Primeramente, felicidades por tus buenas condiciones físicas. Sabemos que has fajado. Queremos saber cuál es el objetivo, verdad, personal que tienes con jugar aquí con los Leones del Escogido y qué el equipo te ha mandado a trabajar. Bueno, como siempre he dicho, el equipo por ahora no me ha mandado en trabajar nada, en mejorar nada, pero nosotros sí tenemos, yo sí tengo mi meta, ¿sabes? Y mi meta es venir aquí y seguir jugando como ellos están jugando y seguir tratar de aportar algo para ganar y tratar de trabajar en mi físico aquí también y seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo cada día. Mike Rodríguez con la pregunta. Saludos, gracias Melvin. Saludos, Vladdy. Vladdy, mi pregunta va, ¿sientes tú alguna presión de hacer el trabajo en el terreno de juego, ya que tú eres hijo del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, nunca ha tenido presión y siempre la ha contestado así. Nunca ha tenido presión porque ya le hizo su trabajo, ¿me entiende? Ahora el que tiene que hacer su trabajo soy yo y siempre, siempre, cada vez que me hacen esta pregunta y cada entrevista que voy, siempre estoy preparado para esta pregunta que sé que siempre me la hacen y no, no siento ninguna presión. Omar Guzmán de Virus Deportivo. Vladdy, ¿cómo estás? Omar Guzmán. Tus dos años en Grandes Ligas han sido muestras muy pequeñas para evaluar lo que tú puedes hacer. En tu primer año fue parcial en la tercera, tu segundo año mucho más reducido en la primera, ahora nuevamente a la tercera base. Eso como que no te confunde o te cambia el plan de trabajo porque son muchos cambios en un corto tiempo. Bueno, yo creo que no, ¿me entiende? Todo es mente positiva y todo lo que pasa es por una razón, ¿me entiende? Y de los errores uno aprende y son cosas que uno lleva en mente y uno no quiere volver a fallar en esos errores. William Aich, del periódico El Nuevo Diario. Tú eres ya una figura del conjunto de los asesorios de Toronto. ¿Tú has pensado en un contrato multianual con el equipo? ¿Si te han ofertado alguna oferta, valga la redundancia? Bueno, pero ahora mismo nunca me han ofrecido y no estamos pensando en eso ahora. Por último, Javier Lunar de Antena Noticias 7. Gracias, Melvin. Saludos, Vlad, y bienvenido. Un placer tenerte acá. La pregunta, no sé si ya la realizaron también algunos colegas, es qué posición más o menos se han hablado en la que vas a estar iniciando en esta temporada. Y lo segundo, si bien es cierto, solamente has disputado parcialmente lo que fue estos últimos dos años en las grandes ligas, pero ¿cómo te sientes si llegas con uno más acá al equipo o llegas ya con ese cartel para ti de caballo para los leones del escogido? Bueno, como te digo, yo nunca en mi carrera he pensado que yo soy, como dicen aquí, un caballo, ¿sabes? Lo único que... Yo soy un pelotero más de lo que está aquí en el club y cada uno de nosotros lo que quiera hacer es su trabajo. Y respeto a la pregunta, lo que me hiciste, sí, yo el año que viene vuelvo para mi tercera y por eso vine aquí al escogido a jugar el tercero. Vamos a darle las gracias a Vladimir Guerrero Jr. Gracias, Vladimir, por compartir con nosotros. Gracias también, estimados periodistas. Y será pues hasta la próxima. Buena suerte, Vladimir, en tu estadía con Leones del Escogido. Gracias.